Hola amigos Contrabajistas, tangueros Vamos con la segunda entrega De los videos de técnica para el contrabajo En el tango Esto que acabo de tocar es Fuga y misterio de Astor Piazola Una fuga que está escrita para El violí, para el bandoneo, para el piano El contrabajo lo toca en una parte Junto con el piano Y es para mostrarles lo que les quiero enseñar En esta ocasión Que es la articulación básica Del tango, pero no solo para Las partes solistas como esta Sino en general Lo que pasa es que en este tipo de cosas Se ve muchísimo para que suene así Tanguero como es la articulación Empezamos desde el principio El tema es así El tango se toca mayormente Aquí, en la parte del talón Y hay que lograr un sonido Que es como si fuera Un pizzicato arrancado con arte Esto es lo más difícil Yo siempre digo que Es como encender un fósforo Una cerilla Arrancando como cuando uno hace Con la cerilla así Y arranca de la cuerda O sea, con el arco apoyado Aquí el arco está apoyado Y arranco Para eso tengo que dar como un tirón Así Tengo que dar un tirón De la mano De los dedos Es un golpe como Es un golpe de dedo De dedos Aquí Ahí Para lograr arrancar el sonido Y que no sea un sonido así Sino arrancado ¿Sí? Eso es lo más Eso es lo que cuesta más Practiquenlo mucho Así cortito En todas las cuerdas Hay que darle un tirón al final Como si encendieran un fósforo El tirón Es eso Para mí es la clave Es la clave del sonido El tirón ¿Vale? Luego Esta articulación Tiene La primera nota acentuada Y la segunda corta Cuando hablamos de notas cortas Estacato Son muy cortas Muy cortas Es como casi escondida Entonces Si yo hago La segunda es súper corta Lo mismo por ejemplo En contrabajear Esta sería la primera Y la segunda va hilada Pero en esta segunda Es donde se le da el tirón Que les acabo de decir Entonces Empiezo con el arco Y la segunda va Arrancadito Yo en la primera Lo hago con Tirar el arco desde arriba Pero la segunda Es la que va arrancada Y en Fui Misterio Sería Por ejemplo acá La segunda Va cortita Y arrancada Perdón Que se quedó sonador Ahí ¿Sí? Entonces La primera La primera va En esta Sería Este Este grupeto De cuatro notas Dos ligadas Y dos estacatos Pero la segunda Es cortísima Para O Sería Estas cuatro O estas Es lo mismo ¿Sí? La segunda Cortita Y arrancada Y las La tercera Y cuarta Son Estacatos Pero Balsatos En el mismo arco Para arriba Empujando Otra vez La que va Lígada Y la segunda Cortita Y el K Cambia Esta es Otra vez ¿Sí? Esas dos Empujando Entonces Por ejemplo Contravejeando Igual Entonces Yo lo que haría Es Practicar Dos Estas cuatro Estas cuatro Notas Que van La primera Va Ligada A la segunda La segunda Con puntito Estacato Arrancada Y muy Chiquitita Y tercera Y cuarta En balsato En el mismo arco Empujando Y estacato Entonces Se puede Practicar Así Hagan Hagan mucho De cromatismo Y que Les va a sonar Todo tanquero ¿Sí? Esto Es la base Del golpe De arco Entonces El golpe De arco Es muy De la Por eso Me puse así Para que vea Bien la mano Y las dos Que van En balsato Van Saltelatas Van saltaditas ¿Quieren tocar Subo y misterio? Si me mandan Su correo Aquí estará Donde mandarlo O en la descripción Les mando la partitura Con las articulaciones Y mis digitaciones Para tocar Fue el misterio ¿Sí? Seguimos ¿Sí? ¿Sí?